Misa Olvidamos de mi compra Y mejor pensemos en las compras locas Que se hace el Misa Misa tiene una taza de Misa No sabía Creo que no le salen muy bien Las cosas en la cocina como Homero Me recuerda esa escena de Homero Simpson Cuando está preparando el desayuno Y se le quema hasta el cereal Ay, hasta el tecito te puede explotar Eso no es bueno ¿Qué onda Misa? ¿Cuál es tu excusa de hoy? ¿Tres semanas sin subir video? ¿Tienes que tener una excusa? Ah vaya, ¿haciendo qué carnal? Hice un viaje muy importante Un viaje, otro viaje Sí wey, pero no fue cualquier viaje, ¿ok? Fui al acuario Sí wey ¿Y no me llevaste culero? Pues es que creí que te ibas a estar aquí en casa haciendo los videos No mames, soy tú Entonces sí fui Y bueno mínimo trajiste algún recuerdito ¡Ay! ¡Esperen! Yo pensé que... ¡Ah no! Esto del otro Misa lleva tiempo ¡Ay Dios! ¡Ay Dios! Y yo pensando que en el otro video que habíamos visto Como que... ¡Ah! Misa... El otro Misa ya... Como que apareció de repente, ¿no? Se... Se abrió el multi... Multiversos de Misa ¿Quién... ¿Quién es el... ¿Quién es el Misa que hace los videos a la final? ¡Ah sí! Grabé en el acuario ¿Este Misa? Pues esa Misa ¡Ah! ¿Michael Hacks? ¿Nintendo? ¡Uy! A Nintendo 64 Viene el acuario Con Misa Pez, 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 pez ¡Mantarraya! Pez, pez, medusa Pez ¡Tiburón! ¿Dónde está mi pu... hijo? ¡Wow! Sí, güey, fue muy intenso No, es que se me antojó jugar wow ¿Pero qué mierda fue eso? ¡Mierda! ¡Ah! Casi morimos Sí, arriesgamos nuestra vida para grabar este video ¡Casi nos come un tiburón y un cocodrilo! ¡Ah! Oye, por cierto, ¿te llegaron unas cajas? ¿En serio? ¡Oh, Dios! ¡Son muchas cajas! ¿Y de dónde son? ¡China! ¡Oh! ¿Y sabes qué hay dentro de las cajas? ¡Hablando de China! ¡China! ¡No compren esta madre! ¡No la compren! ¡No se dejen engañar por lo kawaii que se ve este pichu! ¡No se dejen engañar! ¡No! ¡No la compren esa madre! ¡No! ¡No compro más cosas de China! ¡Pues no, wey! ¡Las compraste y olvidaste lo que habías comprado! ¡Uh! ¡Misa las compré y se las olvidó! ¡Y al otro Misa se le olvidó que las había comprado! Un recordatorio. Un recordatorio de que no debes darle dinero a la gente extraña. Y no me quiero referir a la gente extraña con tres brazos, ni a la gente extraña que le gusta el pan integral. Sino a la gente extraña como yo. ¡Eh! Que definitivamente debía quitarme el internet. Que la única cosa para que la pueda usar sea subir videos y ya. ¿Y qué tiene que ver esto con el dinero? La gente normal usa el dinero para pagar sus cuentas y deudas, para comprar comida, para mantener a la familia, etc. Y sí, claro, yo también tengo cosas que pagar. Debo pagar renta, luz, agua. Pero fuera de eso, no debería tener dinero. Porque tengo un problema muy serio. Ya que acostumbro a comprar puras pendejadas. Hace unos años hice un video donde mostraba algunas cosas que compré por internet y que había olvidado por completo. Cosas que había comprado para hacer algunos videos. Pero cuyas cosas llegaron después de como cuatro meses de haberlas comprado. Y eran algunas cosas que iba a usar para algunos videos, pero ya había... ¡Oh! ¡Cuatro meses de que llegaran! Ya ha pasado mucho tiempo. Y por eso las mostré en ese video. De ahí surgieron el pez inflable, el Slap Shop, el detector de mentiras. ¡Te compré el Slap Shop! En todas las posiciones de hacerlo, te lo dejo por acá. Bueno, pues chicos, como les decía al inicio, he aceptado que tengo un problema. Y de que definitivamente necesito ayuda. Ya que creo que he desarrollado una adicción a comprar cosas que no necesito. ¡Ey! Un portapalomas. Perfecto para transportar mi paloma a todos lados. Creo que no tengo problema. ¡Portapalomas! Yo ya tendré una. Comprar. En serio lo compré. La mayoría de cosas procediendo del lugar donde las cosas son más baratas chafas. China. Y no sé si lo sepan, pero China es otro planeta. Y es por eso que tarda mucho en llegar las cosas. Y la primera persona que me diga que es otro país. A ver, pinche, geográfico, perrón, ¿cuándo has ido a China? Pero tienes razón. Ahí está. El asunto es que me llegaron muchas cosas por correo. Yo no. Y como no recuerdo qué tanto pedí, me pareció divertido hacer un video mostrándolo. Porque estoy seguro que todas mis compras son unas estupideces. Y estoy aquí para demostrarles en qué me gasto el dinero del partner. Para que vean que el dinero no se va a lugares incorrectos. Misa, ¿por qué no mejor donas el dinero a la carrera de perritos? No, wey. Que empiece el video. Eso se fue directo. No. No. ¡No te caigas! Chicos, empezaré con una de las cajas más grandes. Lo único que sé es que esta caja viene de China. Y que fue abierta por su presión. ¡Toda de China! Por lo general, las aduanas abren las cajas cuando detectan que puede ser algo potencialmente peligroso. Así que no sé si es algo bueno o malo. Pero vamos a abrir esta bella caja. Modo chico cool activado. ¡Uh! ¡Oh! ¡Oh! ¡Navajazo! ¡Censura! ¡Censura! ¡La necesité, wey! ¡Está mal pegada! Ha llegado la hora de la verdad, chicos. ¿Qué habrá en la primera caja proveniente de China? ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¿Qué hice? ¡Sí! He estado esperando esto por unos tres meses. Ok. El primer artículo lo tengo que mostrar de una manera diferente. Tengo que ponernos en situación. Misa House Tour. ¿Qué tal, chavos? Bienvenidos a este tour por mi casa, la casa del Misa Sinfonía. Misa 54 años desempleado. No, no puedo decir que hay tantos dibujos que tengo. Claro que sí. Últimamente hemos estado... ¿Eso es un perro? ¿Hay un perro en mi casa? ¿Se metió un perro en la casa? Se ve asustado. ¿Eso es un pie? ¿Qué hiciste, estúpido? Shh. ¿Cómo crees que...? ¡No! ¡Deja el perro! ¡No puedo hacerlo! ¡No puedo! ¡No! ¡Es tan hermoso! Tranquilo, pequeño. Tranquilo. No tengas miedo. ¡No! ¡Qué chingado! ¿Qué pasó aquí? ¡No tengas miedo, pendejo! ¡De ahí salió el perro almohada! Es solo una almohada. Es el perro almohada. ¡Ah! ¡Me encanta! ¿Qué pasa, Firulais? ¿Tienes miedo? ¡No tengas miedo, puto! Desde el momento que lo vi, dije que lo iba a comprar. ¿Chale, Firulais? Solo queda algo que me perturba mucho de esta almohada. ¡Me encanta! Bueno, como a este perro lo van a ver seguido en los videos, sería bueno que le pongamos un nombre. Así que sugiérele un nombre en los comentarios. ¡Pirulais! Ya luego decidiremos cómo se va a llamar. ¡Wencho! ¿Cuánto se va a quedar aquí? ¡Quieto! Lo siguiente que hay en la caja también era para un video. De hecho, era para un comercial. ¿Ustedes conocen esas marcas de insecticidas en Spray? Que sirven para matar insectos y todo eso. Pues un tiempo atrás, una de las marcas me contactó para hacer una colaboración y que me paguen por hacer un comercial. Para esto, ellos me pedían un avance del comercial para ver cómo estaba quedando y saber si lo podíamos publicar o no. Ya que cuando trabajas en las marcas y haces publicidad, ellos tienen que aprobar tu video antes para saber si puedes publicarlo o no. Bueno, los culeros me dijeron que no. ¡Ay! Me dijeron que quizás estaba haciendo un comercial demasiado grosero. No puedo mostrarles este avance del comercial porque es propiedad de ellos ahora. Pero me lo negaron porque al final del video decía Raid, manda a la verga a los insectos. Y solo por esa línea me lo negaron. Pues creo que ahí se tiene sentido. Porque es una última vez que me aceptaran ese video. Yo me iba a poner a trabajar en el video completo. Y para grabar ese video había comprado algo por internet. Una disculpa a la gente que le tiene miedo a estas cosas. Es una cucaracha gigante. Ahí por si no está claro. Y ahora que no me aceptaron el comercial, ¿qué chingado haces con esto? ¿Qué vas a hacer con esa cucaracha? Supongo que puedo utilizarla de alguna forma. Al menos puedo hacer bromas con él. Ay, a la novia. Ah, no. Cuarto de la hermana. A ver. ¡Uy, a la madre! Tiene una etiqueta. Peter. Ahora su cucaracha se llama Peter, chicos. Peter el cucaracho. Queda una última cosa en la caja. No, no entiendo y no recuerdo por qué compré esto. Peter el cucaracho. ¡Es un pepino muy grande! ¿Yo para qué chingados quiero un pepinote? Se me ocurren unas cosas. Para demostrar el poder de Nutri Slicer. No, 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 no. Con ese pepino, no. Con ese pepino, no. Le introduces el pepino y a girar. No, no, no. Sí, esta cosa también estaba en la caja. Y realmente no sé por qué chingados la compré. No se me ocurrió nada gracioso, así que es todo lo que haré con esta basura. Esta siguiente caja también es de China. Y es también ligera. Suena un poco hueca. Así que sería bueno ver qué hay dentro de la caja, chicos. ¡Ay, no! Una cajota para... ¡Es una de estas cosas! ¡Boca! Ahí está, gracias. Oh, sí, recuerdo esto. ¿Qué es eso? ¿Un helicóptero? La historia de esta cosa es que un día me quedé en un cuarto de hotel a las 3 de la mañana con mi celular apagado y sin cargador viendo infomerciales hasta que amaneció. Entonces vi el infomercial de esta basura. Y lo compré porque pensé hacer una segunda parte de videos infomerciales, pero ya que chingados ya lo abrí aquí. Así que vamos a ver qué tal funciona. Ok, esto es lo más parecido a un dron, pero sin controles. Ya que según el infomercial lo controlas con las manos. ¿Con las manos? Porque tú lo controlas con tus manos. Ese es tu pie, Paola. ¿Qué tal nos va? Ay, como que no cuadra. Vamos a comprobar el funcionamiento de esa bola que brilla, pero tomaremos nuestras precauciones. Esa bola no... ¡Uhh! ¡Venga! ¡Ay! ¡Mi ojo! ¡Au! 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 Continuamos con las demás cosas, aún quedan unas cuantas. Esto es bueno porque nos enseña... Esto está bueno porque Misa nos enseña cosas que no debemos consumir y que no debemos comprar. Una de esas cosas que no hay que comprar es esa bola. Esa bola no la compren. Es bola mala. Hay unas cajas que analizar. Así que veamos qué tal. Esta caja está vacía, güey. Incluso aquí dice que pesa cero kilogramos. Me trajeron aire de China, güey. Vamos a ver qué tal. ¡Uy! ¡No! ¡Ah! Perdón, ¿cuándo pedí esto? Tranquilos, chicos. Está limpio y nuevo. Una cajota para un calzón. Un calzón. Un calzón. Y de gatito. Y ni siquiera venía con empaque de protección. No sé. Algo... Una bolsita. O sea, es una panty. Un calzón así al aire nomás. Tiene etiqueta todavía. Así que puedo hacer esto sin preocuparme. Vamos a ver qué tal, viejo. ¡Uh! ¡Oh, yeah! ¿Qué tal? Buenas tardes. Te presento a mi mascota, el misifú. Sí, bole. Vamos a ver esta siguiente caja. No, mi... Ese misifú no era... ¿Qué es esto? ¿Qué chingos es esto? Parece ser algo inflable. ¿Una camita? ¿Qué es? Compré esta cosa para los viajes. Por el mismo hecho de que viajo mucho, la parte más difícil de viajar siempre es dormir en el avión. Estar horas en un avión es incomodísimo. Y lo único que puedes hacer para que pasen rápido es dormir. Así que compré esto para dormir en cualquier lugar. Voy a hacerles una demostración. ¿Cómo? Esto no parece cómodo. Este es uno para que escase tu cara y te sirva como almohada. ¿Se dan cuenta que este video está lleno de almohadas? O sea, ¿me metes la cabeza ahí? Creo que te voy a hacer llamar almohadas y otras cosas. Pero en fin, les voy a demostrar. Ok. Ay, guay, estoy cansado. ¡Ah, una almohada! ¡Guay, esta cosa sí funciona! ¡Ahora con esto puedo dormir donde sea! No, no, no tengo comentarios. Bueno, al parecer nos queda nada más una caja. Estamos desde China, desde Estados Unidos. Igual no espero nada de nadie, así que vamos a ver qué tal. ¡Ah! 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 ¡Es Flex Tape, güey! ¡Eh! Ok, eso también era para el video de infomerciales. Por cierto, nada, lo que han visto en este video ha sido pagado, eh. No es publicidad, eran productos que había comprado para un video. ¡Uy! De ahí salió la Flexi Cinta. Con sus comerciales ridículos. ¡Ey! De hecho, John Tom, que es un youtuber estadounidense, hizo dos videos hablando precisamente de esta cinta. El comercial de sus productos es muy, eh, especial. Hola, soy Phil Swift con Flex Tape. La super cinta adecina... ¡La Flex Tape! ¡Uy! ¡De ahí surgió! El poderoso adhesivo de Flex Tape es tan fuerte... ...que hasta funciona bajo el agua. Sí, se supone que esta cosa es a prueba de agua. Pero no debemos creer lo que vemos en los comerciales. ¡Oh! Es normal que los comerciales siempre exageren con las cosas que muestran en prueba. Porque, bueno, si esta cosa tan fuerte como dice, ¿por qué no partes un bote a la mitad y lo pegas de nuevo con Flex Tape? Para mostrarles el poder de Flex Tape... ¡Oh! ¡Típico! ¡Típico! Solo partes tu lancha a la mitad y usas tu Flex Tape y lo tapas. ¡Sencillo! ¡Fácil! Ahora, tómate una agüita con gas con limón que sabe a... ¡Se esta volviendo salvaje! ¡Corte este bote a la mitad y lo reparé solo con Flex Tape! ¡No mames! Ok, ok. Puedes pegar el bote si quieres. Pero obviamente no se puede mantener aflo... ¡Sorpréndeme! 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 ¡Chingado! Pero no me quedaré solo con las ganas de saber si esta estúpida cinta funciona. Como ustedes conocen, en el canal ponemos las cosas a prueba. Y voy a aprovechar que hace muchísimo calor todavía para comprobar la veracidad de estos productos. ¡Vamos pa' allá! ¡Uh! ¡Uh! ¡Déjame más! Suponiendo que estamos nadando tranquilamente en nuestra piscina con nuestro cuchillo de casa y de repente... ¡Ups! Le hiciste un fatality a la alberca. ¡Primer paso! ¡Guarda la calma! ¡Me estoy poniendo en el brazo! ¡No mames! Segundo paso, agarras un trocito de la Flex Tape y por último le atascas un chingazo de cinta ahí en el hoyo. ¡Wow! Si no estás convencido, guachate esto. Haremos un hoyo en el piso de la piscina que... ¡Uh! ¡Está loco! ¡Eso se ve que no se puede reparar! ¡Uy! ¡Eso sí no se ve! Pero guacha nada más, agarraremos un trocito de Flex Tape y venga a nosotros tu reino. ¡Mira nada más cómo es esto! ¡Pérate güey, no le pegues! ¡Mira nomás la calidad! Ok, yo la verdad tenía ciertas dudas con esta cosa, pero... ¡Pero funciona! ¡Gracias Flex Tape! F por la pobrecita piscinita inflable, era de pececitas. Estaba cumpliendo su función en la vida, ser una piscinita para niños y resulta que no. Lo usa un adulto... Bueno, lo usa un chico de 18 años con un cuchillo de manera random de una cocina típica. Ah, pero pobrecita la piscinita. ¡Era tan joven! F por ti piscinita. Serás recordada. Al menos fuiste curada con Flex Tape. ¡Gracias Flex Tape! Pero bueno chicos, por ahora lo vamos a dejar hasta aquí. Luego habrá más productos que debamos probar. Así que si encuentran productos estúpidos por internet, háganmelo saber. Y yo con mis otros expertos pondría a prueba cualquier cosa. Por lo pronto esto es todo chicos. Espero les haya gustado este video. Eh, pues sí. ¡Gracias Mesa! Por mostrarnos qué productos comprar y qué no. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!